Yo no estuve aquí cuando la creación del departamento, ni tiene idea, y además era de Villanueva y apenas estaba comenzando a vivir aquí en Valladolid, venía de vacaciones. Éramos cuatro que estábamos en la Universidad de América estudiando periodismo, Leonor Cuello, Lolita Costa, Ketty Durán y yo. Lolita era la más entusiasta por el departamento, y había otras que repartíamos al periódico del Cesar que estaba en contra del departamento. Pero sin embargo nosotros nos enloquecíamos con la carta vallenata de Consuelo Araujo, que la escribía allá en El Espectador. Nunca me imaginé que iba a escribir junto con ella en El Espectador. Cuando llegué aquí en el 74, 73, 74, encontré unos periodistas empíricos, adorables, y yo vine con toda la teoría en la cabeza, me creía a lo máximo, pero yo aprendí fue de ellos. Se aprende más en la reportería y en eso. Creamos la Asociación de Periodistas de Bayupar, estaba Manuel Germán Cuello de gobernador, y dijo que había sido, en el Club Bayupar dijo que había sido la mejor obra de su gobierno haber creado la asociación de periodistas. A mí me nombraron de tesorera, la única mujer, pero nunca me entregaron un peso. Me nombraron porque dice que yo no bebía y no me iba a gastar la plata. Bueno, era la reportería lo más bello que hay. Nosotros llegábamos corriendo media hora antes, yo trabajaba en Radio Bayupar y en El Espectador, y en el Guatapurí también trabajé, y llegábamos media hora antes del noticiero. Esas máquinas, eran las máquinas que volaban haciendo noticias y pasándoselas a los locutores para el noticiero. El trabajo del periodismo actual ha evolucionado, ha cambiado, ¿es mejor ahora el periodismo actual que en su tiempo? Es diferente, nada es mejor ni es peor, cada cosa en su tiempo. El de nosotros tenía un poco, algo más, sanidad, no teníamos mordazas ni la amenaza, pero con la evolución me tocó la época más virulenta de la violencia. Me mataron a mi mejor amiga periodista, Amparo Jiménez, hablé con ella la noche anterior, la día siguiente estaba muerta, y me tocó escribir libros sobre eso, denuncia, y ahí salió mi libro, Los Muertos No Se Cuentan Así, que ganó el Premio Nacional de Novela Plaza de Janés. Siempre sobre la violencia. ¿Cómo le ha aportado el periodismo al desarrollo del Departamento del César? Una región no se desarrolla si no hay los medios de comunicación, porque no saben que existe, no saben que se hace, no saben que se dice, las denuncias, donde se ponen. Entonces los medios son fundamentales para una sociedad. Antes se usaban los tambores para avisar, las campanas para señalar que había fuego, y todo el mundo salía a apagar el fuego. Ahora, afortunadamente tenemos una tecnología bastante avanzada, tenemos los medios de comunicación, y los pueblos adelantan. El César ha adelantado muchísimo. Yo tengo una ponencia para el 21, con José Jorge Angón, presidente de la Televisión Nacional, y entonces vamos a hablar sobre la evolución del periodismo en el César. Bueno, para tener un mensaje a estos periodistas, comunicadores sociales desde el Departamento del César. Yo los quiero mucho, pero lo que les quiero decir es que lean mucho, que se expresen mejor, y que, por favor, la ética y la verdad por encima de todo. Periodismo no se vende, no podemos vender periodistas porque no somos mercaderes. Tropical del César Gracias por ver el video. Gracias por ver el vídeo. Gracias.